Cuando fui a la ciudad de Sinaloa ¿Y por qué te hice gracias mentiroso? ¿Tu mentiroso por qué? Ah, porque quería que le enviara dinero y no pude Porque le dio un dinero que le pedí prestado ¿Tú sabías? No Te lo pago por pagos como sea, ¿qué te va a pagar? Sabes que ya se puso la cosa seria cuando los dos se paran, ¿eh? Ya valió madre ¿El dinero que le presté yo? O sea que tú te prestas y le pides prestado a todo el mundo Ah, no ¿Eres tan mixta o qué? ¿Eres banco? ¿Qué hijo de tu puta madre? Hola, buenos días, amor No te contesté, me quedó Oh, la palabra A Ya valió madre, ella ya supo, él ya supo Ponte más linda conmigo, le dice él, pues lo haré en mi corazón ¿Qué pasa? Es una amiga, tranquila Y se empieza a columpiar ¿Te imaginas que se empezara a columpiar el vato? A ver, a ver, que voy a columpiarme Déjate tus mamadas Hola, mija, hola, ¿cómo estás hermosa? ¿Te pasas? ¿Cuánto vendes tu pack? Y luego Hola, pibia Hola, claro, el pack está en 200 y hoy por promoción trae 200 ¿Qué hermoso eres? No mames ¿Le vas a depositar dinero por esas cosas? Tranquilícete 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 Y le dices, qué bueno el hermano El vato parece robot, güey, literalmente Lleva como media hora diciendo, es una amiga, es una amiga, es una amiga Lizeth, ¿quién es? Lizeth, es una amiga ¿Quién es Jonathan y por qué se dicen mi amor? Jonathan es mi hermano Oh, lo veo, es una amiga, es una amiga Hasta el hermano, güey Te ofrezco 100 pesos, Wendy, por tus mensajes de imbéciles No, ¿por qué no? ¿Por qué está bien? A ver, hija de tu puta madre Claro que sí No, no quiero que se lo revise Claro que sí ¿Por qué? Ahora, ahora ya no voy a decir es una amiga Ahora voy a decir claro que sí, el remix, por favor ¿Mi bebé bebé, ¿sabes tú? No Es un amigo ¿Y por qué le dices así? Es un amigo, tú también le dices así Es un amigo, es un amigo El vato, güey, el estafador resultó estafado Amor, ya estoy aquí en la iglesia, mi amor ¿Con quién estabas hablando? Es un muchacho La verdad, tengo cinco meses saliendo con él ¡Oh, la verga! ¡Mi cara! ¡Mi cara es la cara de Lisbeth, güey! ¡Le valió verga la murra, güey! Y el vato, güey, no sabe qué verga hacer, güey ¿Qué está pasando contigo? Ven para acá Ven para acá ¡Ay, no! Sí la intentó agarrar, ¿eh? ¡No, cabrón! Casi la agarras, casi, casi la agarras, güey ¡Ah, lárgate! ¡Wow! Ok La agarras, ya, de Lisbeth 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 Gracias.